Y sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe Yo quiero que cante conmigo en forma de adoración Esta alabanza para la gloria del eterno Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Así es Jehová, exalta al pequeño Por causa de él, yo me haré más bien Aleluya Usamos nuestras manos hermanos Aleluya Bendito el que viene en el nombre del Señor Aleluya Aleluya Por causa de él, yo me haré más bien Por causa de él, yo me haré más bien Cantando salmos Cantando salmos Alabaré A Jehová Cantando salmos Cantando salmos Por causa de él, yo me haré más bien Lara, 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 Lara Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo hagas así Saco mi vida, el anonimato, me dio corona, un vestido real Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien Por causa de él yo me haré más bien Salmos, cantando salmos, alabaré a Jehová Cantando salmos, cantando salmos Por causa de él yo me haré más bien Cantando salmos, cantando salmos, alabaré a Jehová Cantando salmos, cantando salmos Por causa de él yo me haré más bien Cantando salmos, cantando salmos Cantando salmos, alabaré a Jehová Cantando salmos, cantando salmos Por causa de él yo me haré más bien Dígalo Cantando salmos, cantando salmos, alabaré a Jehová Cantando salmos, cantando salmos Por causa de él yo me haré más bien Alabaré a Jehová Alá, 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 ala, alá, alá, alá Gloria al Señor, oh moradora de Dios, alaba a Jehová, gloria al Señor y a su nombre, gloria al Señor eso es, alaba el pueblo del Señor oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas sobre los montes y collados a mi amado usaré andes tu maravilla, y al estar en su presencia gozoso cantaré, al Señor alabaré oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas sobre los montes y collados a mi amado buscaré grande es tu hermosura y al estar en la presencia gozoso cantaré, al Señor alabaré oh moradora oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas sobre los montes y collados a mi amado buscaré grande es tu hermosura y al estar en tu presencia gozoso cantaré, al Señor alabaré oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas oh moradora de Dios, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas sobre los montes y collados a mi amado buscaré grande es tu hermosura grande es tu hermosura grande es tu hermosura grande es tu hermosura grande es Jehová, grande es Jehová de los ejércitos Los montes y collados a mi amado buscaré, grande es tu hermosura. Y al estar en su presencia, gozó su cantarén, al Señor alabaré. Grande es Jehová, y digno de alabar. Grande es Jehová, y digno de alabar. Y digno de alabar, y digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Esas palmas para el rey de reyes, y a tu nombre hermano. Ay, cama macía, y ababacán para la pasada. La gloria sea para el eterno. Gloria a tu nombre. Grande es Jehová, y digno de alabar. Grande es Jehová, y digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, dígalo una vez más. Tú eres grande Jehová, levanten sus manos y dígalo. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Yo sé, hermano, que el nombre del Señor es grande. Sobre todas las cosas, Él está. Aleluya. Vamos a regocijarnos ante la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Amo esas palmas con fuerza, recocíjate, oh mora, adora de Sion en tu red. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Regocijate, oh mora, adora de Sion en tu red. Regocijate, oh mora, adora de Sion en tu red. Regocijate, oh mora, adora de Sion en tu red. Regocijate, oh mora, adora de Sion en tu red. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Aleluya. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Bendito es tu nombre. Gloria a Jesús. Regocijate, oh mora, adora de Sion en tu red. Regocijate, oh mora, adora de Sion en tu red. Regocícate, oh moradora de Dios, en tu rey Regocícate, oh moradora de Dios, en tu rey Gracias al Señor, digno de suprema alabanza Gracias al Señor, digno de adoración Gracias al Señor, digno de suprema alabanza Gracias al Señor, digno de adoración Aleluya, gloria a su nombre Bendito el que viene en el nombre del Señor Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Faza, usted está en su trabajo o donde quiera que usted esté sintonizándonos a través de este medio Si tiene tiempo, cierre sus ojos y alabe al Señor conmigo Y el pueblo del Señor puede tomar su lugar Gloria al Señor Tome su lugar hermanos Aquí estoy Señor, con mi re derrota Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para servirte Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor, con mi re derrota Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo mal, tómalo Señor Lo que más anhelo es que mi vida use Lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Si Señor, aquí estoy Señor, con mi re derrota Te doy mi corazón, diga solo hermano, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy Si en mí hay algo mal, tómalo Señor Lo que más anhelo es que mi vida use Si en mí hay algo mal, tómalo Señor Lo que más anhelo es que mi vida use Lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Lo que más anhelo es que mi vida use Lo que más anhelo es que mi vida use Lo que más anhelo es que mi vida use Es un siervo fiel Dígaselo hermano, en forma de adoración en esta mañana Señor, si en tu pueblo hay algo más Tómalo todo, Señor Bendito tu nombre Si en mi vida hay algo más Tómalo, Señor, aquí estoy Ante tu presencia Aquí estoy Ay, sababasía Ay, sababasán Con voz suave Con voz suave cantemos juntos Con aquellos ángeles que están alabando al Señor Lo que no es a mí Lo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Lo que más anhelo Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Eso es lo que anhelamos cada día, hermano Que el Señor use nuestras vidas cada día más Separemonos, hermano, amado del pecado Separemonos, hermano, amado del mundo El Señor dijo que Él estuvo en el mundo Pero el mundo no lo conoció a Él Y como no lo conoció a Él Él pudo vencer Él pudo vencer Él pudo vencer Y como Él vencer Él está sentado a la diestra Del Eterno En este momento Y yo y usted somos seguidores del Eterno Y también nos sentaremos Un día ante su presencia Porque somos vencedores En el nombre del Eterno Aquí estamos, mi Señor Señor Toma todo lo de nosotros Toma todo lo de tu pueblo Toma de todo lo que nos están escuchando Toma todas las vidas que escuchan tu palabra Toma toda la diestra Toma toda la diestra Porque tú eres mi Dios, eres Dios de adoración. Un ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres Dios de adoración. Un ofrenda de amor seré para ti. Toma nuestras ofrendas Señor, toma nuestra alabanza como un perfume agradable ante tu presencia. Tú para la alabanza de tu pueblo como una ofrenda, como un sacrificio ante ti Señor. Oh Señor, aquí estoy. Alza su voz conmigo y dígale a quién estoy. Aquí estoy. Sacrificio que no sé si Señor toma mi ser. Mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Oh, solo para ti. Para ti. Señor. Oh, solo para ti. Oh, bendito tu nombre. Solo para ti Señor. Oh, bendito tu nombre. Solo para ti Señor. Oh, solamente para ti. En nuestra alabanza. Nuestra adoración. Bendito bendita 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 bend ¡Aquí de tu nombre! ¡Aquí de tu nombre! ¡Alabia al Señor! ¡Alabia al Señor! ¡Sienta su presencia! ¡Sienta su presencia! ¡Nunca manos caña, ¡nabaquimba, nabaquimba, nabaquimba! ¡Alabia al Señor! ¡Alabia al Señor! ¡Alabia al Señor! ¡Alabia a Dios! ¡Alabia al Señor! ¡Alabia al Señor! ¡Alabia al Señor! Te alabamos Señor Te alabamos Señor Señor, a través de los diezmos y de las ofrendas Señor En el nombre del Señor pasarán mis hermanos Aleluya Seguimos alabando el nombre del Señor Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él Victorioso es Él Victorioso es el Señor Sobre todo más Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los adversarios del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él Poderoso es Él Victorioso es el Señor Sobre todo más Victorioso es el Señor Sobre todo más Que grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él Victorioso es el Señor Sobre todo más Aleluya Aleluya Y a su nombre Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Sigámonos con